Advertencia. Las siguientes imágenes contienen un resumen del juego anterior. En caso de no haber visto Resident Evil 7, podrán encontrar un link al primer capítulo de la serie en el pop-up arriba a la derecha. Fui a buscar a mi esposa, que desapareció. Recibí un correo suyo. Me decía que la buscara. Y así es como acabé en medio de la nada, en Luisiana. Encontré a Mía, prisionera en un sótano a oscuras. Estaba aturdida. Me atacó como si fuera una animal rabioso. Luego averigüé que estaba infectada con una especie de hongo. Fui por toda la casa buscando un antídoto, una vacuna, lo que fuera. La gente que vivía allí también estaba infectada. Lo que quedaba de ellos no era humano. La causa de la infección era un arma biológica en forma de niña. Se llamaba Evelyn. Me enfrenté a ellos y conseguí tratar a Mía con un suero. Entonces Chris Redfield y su tropa aparecieron. Y nos rescataron. ¿Es suficiente? No quiero seguir hablando de ello. Es agua pasada. Bienvenidos queridos místicos a el mejor día del universo. Hoy arrancamos Resident Evil Village. Por fin llegó el día. 7 de mayo estamos aquí. Creo que a las 00 horas para publicar este hermoso video con la primera parte de lo que es el último título de Resident Evil. El 8 en este caso. Vamos a continuar con las aventuras de Ethan y ver qué carajo pasó con la historia de este protagonista que estuvo en Resident Evil 7. Como ustedes sabrán llevo mucho tiempo esperando este momento y no quiero esperar más. Me imagino que ustedes tampoco. Así que síganme en las redes sociales. Blah, blah, blah. Y vamos a empezar con esto. Iniciar. Ahí va. Nueva partida. Opciones extra. A ver qué hay en extra. Videos. Tenemos el resumen que acabamos de ver. Ok. Lo podemos ir para atrás. Ahí va. Vamos con nueva partida. ¿Están listos chicos? Yo no. Vamos. Normal. Uff. La aldea de las sombras. Hace mucho tiempo una niña fue con su madre a coger vallas para su padre mientras él trabajaba. Una historia, una historia. Un cuento de hadas. Pero el bosque lo recibió con un silencio oscuro y frío. ¿Qué tal? Me del Del Nightmare, boludo. Decidida a buscar vallas, la niña se soltó de la mano y se desvanteó de los árboles. El cadáver de mi loba ya está moviéndome. Me flasheé, boludo. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre Mientras se adentraba corriendo Hacia las profundidades del bosque Uy, los vampiritos Al sentir que alguien la miraba Recordó los cuentos que le contaba su madre Y su garganta empezó a secarse ¡Opa! Mirá el Vladimir El murciégalo Tomá, chupá esta ¡No, no dice eso! La niña bebió de su oscura sangre Y sonrió satisfecho Pobre sí, que hijo de puh Al pasar por un cementerio Nubes de tormenta aparecieron Y el aire se tomó felido La pequeña empezó a temblar de frío Entonces, el tejedor oscuro se dejó ver Y con un chasquido Le hizo un hermoso vestido de la nada ¡Ten, niña, abrígate! La voz La niña se lo puso Y sonrió feliz ¡A la mierda! Los pescaditos, mirá Atravesó aguas profundas con la esperanza De que un barco la llevara de vuelta Upa, upa, upa Pero la atenazó el hambre Y su corazón se tornó pesado Es un barco de papel, mirá Entonces, el rey pez se presentó Y le ofreció una de sus escamas ¡Ten, niña! ¡Que aproveche! Un donito gigante le dio Y sonrió feliz de nuevo Más adelante Se adentró en el oscuro corazón del bosque ¡Un coce de hierro llegó! Portando un bello engranaje dorado La criatura permaneció en silencio Mientras la niña cogió Lo que pensó era otro regalo ¡Opa! ¿Y qué pasó? El caballo se enfureció Y llamó a las otras criaturas ¡Huñó en todo! ¡Son como cuatro! ¡Literal! La niña se atemorizó Cuando un fuerte viento sopló Tras las bestias ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Qué es eso? Entonces surgió una bruja Sombría Pero elegante ¿Y me dejó remaneja? ¡Regalos te dimos! ¡Sí! ¡Mira la mía! Así que más nos debes Le diamos los regalos Sin contar tu historia La niña quedó atrapada En un espejo ¡Mirad a la niña! ¡Es Romarí! La re quedó ¡Está gordita mía! ¡Está más linda mía! ¡Un cuento más tétrico! ¡Sólo tiene seis meses! ¡Seis meses! ¡Un cuento local! Un cuento local Tal cual Además A Rose no le importa Nada Que no lo entiende Nada Te entendí la que vos me dijiste Nos mudamos aquí Para alejarla de todo eso ¿Recuerdas? Lo recuerdo perfectamente ¡Epa! La mierda No seas paranoico No es No importa Sorresa comia Para un poco No soy paranoico Solo prudente Pues Ten prudencia Y acuesta a tu hija Alto nenuco este Así que Ahora Ethan es padre Soy tu padre ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Mirá la gordita! ¡Qué grande mía! ¡Me da la ternura! Ay no puedo creer No puedo creer Que estoy jugando esto Me voy a poner a llorar Tranquila Rose Ahora la tira a la mierda No quiero recordar nada Y no la culpo Dice Arrancamos con el ¿Así? ¿Con el bebé? ¡Ah mirá! Pero esto es ¿Has visto algo? No, no dije nada Voy a acostarla Eso, eso Es el Mother Simulator Uff A ver con la experiencia que tengo ¡Ja ja ja! Tengo un nenuco en brazos No sé qué hacer Mirá acá hay un pancito Le mojamos la cabeza En el tuquito ¡Ja ja ja! Al bebé Pobrecito Acá hay un chandón Mirá que dice Beberemos juntos ¿Vale? ¡Ya la quiere poner en pedo! ¡Tiene seis meses! ¡Está re loco, Ethan! ¿Qué le pasa? Pará Acá hay un pancito Se ve que hago raro en el pan ahí Perfecto A ver qué tenemos por acá Interactuar Comida de arroz Cereales de arroz Plátano Volvés ¿Qué dice, Ethan? Dice No le des nada de azúcar o miel Y nada de setas Muy bien Y a ver esto Una fotito Muy tierna ahí ¿Qué dice atrás? 2 de febrero del 2021 Ok, estamos Su cumpleaños será dentro de nada Crecen rápido Disfruta mientras podamos Disfrutamos mientras podamos A ver qué hay acá Papilla Parece caca Tipo embutida No dice eso Bueno, así que Mia prepara la comida Es una crack Parece ser que Mirá Tenemos una masterchef Acá en chacleta Muy bien A ver qué hay por aquí Abre la puerta Ay Podemos pasear por toda la casa Qué linda casa Peloiza Madre mía A ver qué hay por aquí Abrimos los cajones con el bebé en brazo Un peligro esto Cuando haga menos frío iremos de paseo Nos vamos de paseo Pi, pi, pi En un auto feo A ver ahí Va a ser una niña preciosa Ay, qué buen padre Que se lizan Bueno, supongo que tenemos que ir para arriba Eh, cago en la puta madre Tranquila, tranquila Hay que descansar Pero si no entiende nada Qué buen padre Igualiza Ya me da Me da ternura De verlo Nada más A ver qué hay por acá Tenemos una habitación El baño Apa, lindo baño Tiene iza Al final termina siendo Un hotel simulator Esto, muy bueno A ver qué dice La medicación de Mia Sigue un régimen muy estricto Ah, mirá O sea, desde que le pasó Todo ese quilombo Del coso Que quedó expuesta Es como que sigue tomando Una medicación Parece ser Ok Bueno, buen dato A ver qué tenemos por aquí A ver la canción Dale manivela Oh ¿Se habrán casado Mia, Ethan? ¿O no? Anda para el orto Esto, boludo Me estoy una patada Ethan Anda para el ojete El pescozo ese Bueno, a ver qué tenemos Por aquí ¡Oh, el cabezudo! Mirá Esto aquí Debería tirarlo Dice Lo persigue Desde el otro juego Acá que tenemos Esta No Debo limpiar esto Antes de que Rose aprenda A cambiar A mí ya Medio mal que no era vacunado hoy Porque ya le agarró Una cosa medio extraña A ver qué tenemos por acá Explosión de gas En Dalby Donde creo que es donde pasó Lo del 2017 Lo del reciente 2017 Es caso cerrado El día 18 El comité completó su investigación Sobre la fuga de gas tóxico En Dalby En Dalby Luisiana Ahí está En 2017 Se ha concluido Que el incidente Fue provocado Por un escape De gas natural El cual Se había acumulado En los sedimentos Que hay Bajo el lugar Jack Baker 57 Y otros tres miembros De su familia Murieron al ser expuestos Esto es todo Una mentira De la prensa Para que Encubrir lo que sucedió Se sospecha Que Ethan Winters Y su esposa Se hallaban Cerca En el momento De la fuga Pero ambos Permanecen en paradero Disconocido El área Ha sido confinada Por las autoridades Oficiales Quienes consideran Que el lugar No será habitable Por hasta dentro De 10 años Todos se han olvidado Ya de esto Nadie se acuerda de eso Mira, pero ustedes sí Por eso guardaron El periódico Muy bien Uepa ¿Qué fue serlo? No nos olvidemos Que es un juego de terror Este, eh Ahora me agarra con el bebé ¿Sabes cómo le revoló El bebé por la cabeza? A ver qué tenemos Por aquí Acá creo que El cuarto El cuarto de La baby Y... Ah, también nuestro cuarto O sea, compartimos cuarto Con... Con Rose A ver qué hay acá La ropa para mañana Ay, sí, de ositos Retierno Pará, la dejamos a la bebé acá Muy bien, cielo Ahí está Tranquila Estaré abajo Es el duque Es el duque Es el duque Que nos vende las armas Después, me parece Re turbio ¿Te imaginás? Crecía el bebé Mutaba y se transformaba En el que te vendía las armas Re turbina Bueno, ya estamos más libres Podemos caminar más rápido Ahí va Por dejar el baby Acá que tenemos Una notebook Que dice 6 de febrero del 2021 Me he vuelto a pelear con Mia A la mierda Le mencioné sin creerlo Que pasó hace 3 años Y perdió los nervios Se ve que quedó medio tocadisco Hemos conseguido empezar Una nueva vida en Europa Ahí estamos en Europa Y por fin podemos criar a Rose Como es debido Aún así Todavía me siento Como si estuviera atrapado En el infierno de Luisiana Eh... Sé que a Mia No le gusta hablar de ello Pero... ¿Podemos realmente olvidarnos De todo lo que ha pasado Y pretender que nunca ha ocurrido? Eh... Sin que esa sombra Se cierna Sobre nuestras cabezas Constantemente Es lo mejor Que podemos hacer por ella Sé que Mia Piensa igual No habría perdido Los nervios en el hospital De esa manera Si no le importas Ok Parece que tienen problemas De pareja Porque Mia no puede Quiere dejar atrás las cosas Pero sin charlarlas Es como que más o menos ¡Uh! Mirá! Pará, pará ¿Qué es esto? La BCCA de Europa ¿Sigue viva? Bueno Sigue viva la BCCA Ok La BCCA No me sale Fecha de nacimiento 2 del 8 del 2020 Altura Eh... 62 centímetros Pesos 6 kilos Pesadita Oído Visión Tacto Reflejos Normales Buena salud Los resultados de los test Sobre patógenos micóticos Serán proporcionados Por la BCCA Hospital Applefield Memorial Mirá la BCCA laburando Se ve que la están Eh... Vigilando a la bebé ¿No? Para ver Si... Al haber estado expuesto Mia No tiene ninguna enfermedad El bebé tampoco O eso ¿Se imaginan? El bebé es un bow Se va a toda la mierda Experto en armas Manual de combate No es paranoia Si alguien te persigue ¿De qué se ríe el boludo? A ver Ahí están cocinando Era bastante... Bastante fotógrafo El Ethan, eh Mirá Ahí está en el hospital Teniendo a... A Rose No sé si estoy jugando Resident Evil O... O... Familia Simulator Pero bueno Mirá Acá nació el bebé Muy bien Ay mirá Acá está Siempre estemos así de bien Esta frase significa Que se va a ir todo a la mierda Ok Creo que no hay mucho más para ver Me quedé bastante sorprendido Con este informe de... De la división europea De la BCCA Que es donde... Trabaja supuestamente Chris, ¿no? Para... Luchar contra todos los peligros biológicos Y bioterroristas del mundo Pero bueno Vamos a volver Que seguramente nos están esperando Con el Morphe acá A ver Mía Mía No, Mía sigue en la misma posición No hace una mierda Uy La caselola Cuidado Tiene como una cara Medio diferente, ¿no? Opa Opa El chorro va de legún Ok Vaya Todo es autóctono, eh Vino local también El vinito también El vinito, eh Pero si vas a seguir enfadado Toda la noche Será mejor que no bebas Uy Tranquila Tienes que dejar de preocuparte Y si chupamos así Seguramente Encontrarte en Luisiana El embarazo Chris nos trae aquí Entrenamiento militar Todo muy rápido Upa Bueno, al menos estamos juntos Tú Yo Rose Y Sabo Mafu Ahora Todo va a ir ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme De lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo Es que no entiendo Por qué estás tan ¿Qué? ¿What? ¡Me pegaron un tiro! ¡Está parada todavía! ¡Oh! ¡What! ¿What? Es muy... ¡No! ¡No! Es muy diferente A la escena que vimos En el tren ¡No! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ya se murió! ¡Padre! ¡Pará! Estamos todos locos ¡Oh Dios! ¡No! ¡Ahí viene! ¿Será él? ¡Es él! ¡Es él! ¿Qué has hecho? ¿Qué haces, papá? ¡No! 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 Definitivamente Mía no es normal ¿Qué hace, Chris? ¡Acá! ¡Uya, uya! ¡Me llevan! ¡Me llevan! ¿A dónde vamos? ¡Venga, muévete! ¡Pará, boludo! Tranquilo ¿No ves que acaba de matar a mi esposa? ¡No! ¡Se afarran al baby! ¡Se afarran al baby! ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor Sujeto bajo custodia ¡Llevámoslo! ¡He dicho que no la toques! ¡Ethan! ¡No! 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 ¡Pará un poco! ¡No es necesario! ¡Estos son unos mercenarios! ¡Me parece! ¡No! ¡No quiero ver lo malo a Chris! ¡Encarga usted! Ok Se afana un bebé ¿S après a un bebé? ¡Es un hijo de puta! ¡A dónde vamos? ¡Uy! La quedó ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¡Uy! ¿Dónde estoy ahora? ¡Collins! ¡Están vía de vuelta! Ok Algo raro hay con la niña Bueno, bueno, mía, tranqui Lo repito, Rose no es lo que me preocupa Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira, todo saldrá bien, confía en mí ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Ethan! ¡No grites! ¡Está la bebé ahí! ¡Tú y yo! ¡No eres capaz! ¡Mira! ¿De qué estás hablando? ¡Hay algo que debas saber! ¡Vamos, háblame! Otra vez el teléfono Joder Trabajo Tengo que cogerlo Ok Tenían un problema de relación bastante compliquete Pero ambos estaban preocupados por la salud de la hija, ¿no? No saben si es una... Se tiene un problema... Ah, no, pará Despertamos en cualquier lado ahora ¡Uy! ¿Qué pasó acá? ¡Volcó el camión! ¡Uy! Se pudrió todo, ¿eh? El teléfono que sonaba era otra cosa Era un sueño Correte ¿Quién es? ¡Ya era hora! ¡Upa! ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¡No! ¡Para la mierda! ¿Qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién le hablo? Este canal es privado Lo está en su casa ¡Upa! ¡Mira el anillo de casado! ¡Uy! Se le corta, se le corta Algo tiene que ver con la niña Con que tienen miedo de que haya heredado El virus, ¿no? En sus genes ¿Ya podemos jugar? ¡No! ¡Qué loco! ¡Mirá cómo volcó el camión! ¿Y si hizo mierda el que me llevaba? Bueno, mejor Por pegarme un culatazo el boludo A ver qué hay acá Es inútil Sí, el chabón es inútil A ver esto Dice Objetivos de la misión Eliminar al objetivo Y recuperar el cuerpo ¿What the fuck? Poner a salvo a Ethan Y a Rosemary ¡Wow! Transportar a los Winters A la zona C Para reconocimiento Necesitamos Al menos dos agentes Para el transporte Esto parece como que Nos querían salvar, ¿no? Pero ¿Por qué tratan Como un monstruo a mí? Bueno Vamos avanzando A ver ¡Ay! Nos adrentramos Nos adrentramos Nos adentí tan nervioso Que digo todo mal Nos adentramos En la selva mística En la selva no tiene nada Esto Pero bueno Despacito Tengo miedo chicos Tengo miedo Encima voy re despacito Esos ruidos son terribles ¡Slender! ¿Estás ahí? Acá hay una página No entendía nada Estaba jugando al teto Dale Ethan Dale Metele ¡Uy! ¡Me deslizo! ¡Vos por el hielo! Ahí va Ah, hielo no Nieve Pero más o menos lo mismo Che, pero no tengo mapa Estoy más perdido Que la mierda acá A ver ¿Pasamos por acá abajo? ¡Ay! ¡No te pinches! ¡No te pinches! Ahí va ¡Ay! ¡Es un pelotudo! ¡Siempre se lastima! ¡Pobre Ethan! Tengo miedo R3 para agacharte Y para levantarte Ok Ahí vamos ¿Esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Piedras Acá hay plumas Plumas negras Y una carretilla Tranqui 120 Están haciendo una chucumbuña Acá medio loca Uy, hicieron mierda Un cuervo Boludo Mirá ¿Por qué tenía Terrible intestino delgado El cuervo? ¿Qué le pasaba? Más cuervos muertos Hay una banda De cuervos muertos Acá hay uno colgado Pará ¿Por qué ahorcaban Un cuervo? Estaban resacados Boludo Tengo miedo Tengo miedo ¡Ah! ¡La concha! ¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¡Salí! ¡Cuervo de mierda! ¡Qué! ¡Está rebuguete! ¡Casi me da un paro, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Salí, salí, salí! ¡Mogriento, salí! Dame una pistola Algo Te lo pido, por favor ¡Ay! ¡No para de gritar! ¡Corre! Llegamos el camino De la sangre ¡Ay! Esos escribimos Innecesarios ¡Por Dios! ¡Dat! ¿Lo viste? ¡Era peludito! Tenía la barba Como yo Arré que solo le vimos Las piernas Pero no importa ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! No se ve un carajo, eh Escucho un lago Escucho un lago Un arroyo O algo así Encima caímos En medio de la noche No podía ser Las 2 de la tarde Por lo menos Para poder ver algo ¿Qué hay acá? Una puertinia A ver Para conseguirse acá A ver ¡Uepa! No veo una mierda ¿De dónde sacó la linterna Ethan? Nadie sabe, ¿no? A ver Acá Un queda en shoulder Un par de boludeces A ver acá ¡Uepa! Una cuerda ¿De qué mierda Me va a servir eso? De nada Perfecto Y acá Tenemos que ver Si hay un espíritu chocarrero Estamos jugando Al coso Si está mugrienta El lavabo Significa que pasó Un bicho por acá Las boludeces Que te enseñan Famofobia, ¿no? Una cosa de loco Para ver ¿Qué tenemos acá? ¡Uy, no! Estuvieron dándole duro ¡Ja, ja! Estuvieron de fiesta acá, eh Es una clandestina Me parece este lugar ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Mucha oscuridad, boludo No me gusta eso, eh A ver qué hay acá Ok Bienvenidos A ver No hay nada No hay nada No, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esas fotos Del siglo XX, por Dios? Del siglo XIX Uy No, bajemos No quiero bajar No quiero, no quiero Siempre que bajamos Aparece alguien arrastrándose Despacito, eh Despacito Me duele la cola Aquí, acá No veo nada Tirar una cubeta Acá hay algo ¿Qué es esto? Un cuadro La madre Miranda Me parece que es esta Mirá lo que es Es como el sagrado corazón De Jehová, boludo Está re loca Es el oracle del Dota La hija de Pú ¡Ay! ¡Me tiraron algo! ¿Qué me tiraste? ¡Uh! ¡Mirá! Los logos del fetito Me tiró un tablón el feto ese, boludo ¿Qué hace? No, no ¿Qué hacemos, chicos? ¿Abrimos o no abrimos? No quiero abrir No queda otra Una rata Una rata Pero acá Acá hay algo más, eh Acá hay rata encerrada Agarré que la gato No me quiero dar vuelta ¡Ah! ¡Una mota! No, tengo mucho miedo, boludo Tengo mucho miedo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esta pepi se hizo mierda ¡Seguí! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Y yo lo sigo Como un pelotudo ¡Ay! No te arrastres por ahí Es una mugre Permiso ¡No! ¡Ah! ¡Qué asco! Bueno, te acabas de contagiar De siete enfermedades venéreas Ethan Pero está todo bien, eh No te preocupes ¡Oh, por Dios! ¿Qué ha pasado? ¡Rompieron la pared! Ok ¿Y ahora ya es más temprano? Ah, ya está amaneciendo Es de día ahora ¡WTF! ¡Re flashero! ¿Qué le pasaba? Saltemos aquí Ok Vamos a ver hasta dónde Llegamos por este camino Pensé que nos íbamos A cruzar con algo Pero seguramente Va a haber un hombre lobo Por ahí O algo por el estilo A ver ¡Uepa, huepa! Mirá ¿Dónde coño estoy? ¡El village! ¡El village! ¡Chicos! ¡Estamos llegando al pueblo ¡Estamos llegando al pueblo! ¡Llucco! ¡Qué cagazo! Que me hizo pegar ese cuervo De mierda Ante ¡Pero! ¡Ahí va, eh! ¡Cuidado, Isaac! Ok Acá vive alguien seguro Porque está lleno de boludeces ¡No! Un caballo muerto ¡Pobrecito! ¿Por qué siempre En mis juegos preferidos Como el de Last of Us Esas cosas Matan caballos ¡Loco! ¿Qué onda? ¿Para allá o para allá? Está lleno de ajos Los ajos dicen Que son para espantar A los vampiros, chicos Bueno, pará Está lleno de huevos también Pongan huevos, muchachos Adentro ¿Qué hay acá? No No hay nadie No Encima rompieron todo Hay un gatito, eh Escuché un gatito ¿Puede ser? No Es un desastre Te da la madre Miranda acá Y está El feto en el piso No veo una mierda Así que Nada Bueno, avancemos A ver qué hay aquí Una cerradura fácil De forzar Pero tendría que conseguir Una ganzúa Para eso Así que Nada Salgamos ¡Uy! Se llevó un pescado Se llevó un pescado ¿Lo viste? Está re duro Vamos primero para acá Para la camioneta ¿Por qué estaba todo Tan destruido, loco? ¿Tan bestias? ¿Es lo del pueblo? Ah, estamos llegando, eh El castillo Dimitrescu Nice Me re gustó Me re gustó Uy Es largo este pueblo, eh Aunque si llega a ser verano Y no nevara Parece acá La provincia de Buenos Aires No Está lleno de cabras De cabecitas de cabras Espera Vamos a volver por allá atrás A ver si encontramos algo Veamos que hay por aquí Hay un par de casas Todas derrumbadas Este pueblo está más abandonado Que la mierda, te digo, eh El muñequito de coso De Rosmarie Uy Cuando nos crucemos Con la madre Miranda Empieza a cantar Quiero ser Tu profesor Ahí sí que me voy a cagar las patas, eh Terrible Oh, oh, quiero ser Oh, oh ¿Por qué cantaba así De Miranda, no? ¿Qué le pasaba? Para, para, para Concentrémonos No entres, dice Sí, me voy a cagar Y lo que diga un cartel querido Voy a hacer lo que se me cate ¿Qué hay ahí atrás? Hay un chachito Hay un chachito Un aljibe podrido A ver en el no entres A ver si puedo entrar No Está cerrado un candado gigante Que dice no entre tampoco Así que no creo Y en el aljibe No podemos hacer nada Tenemos este monoriel Escucho ruidos todo el tiempo Recontra sugestivo Hay algo ahí adentro, eh Acá hay algo, eh No Tengo mucho miedo De darme vuelta Y encontrarme con el cuco Que me toque el culo A ver en el cagadero A ver si hay algo ¡Ay! Me cagué todo Y no hay nada, boludo Las conchas ¡Ve una cara acá! ¡Ve una cara acá, boludo! Te juro que vi una cara ¡Por Dios! Me pareció que había alguien Durmiendo Returbina Puta madre Bueno, para A ver acá Ya me cagué dos veces En 30 segundos Abrime la puerta Uy, ¿qué es esto, boludo? Ah, acá es donde guardaban los animales Que se liberaron todos ¿Escuchaste eso? Porque yo no Sigamos Vámonos, boludo Ok Volvime acá Uy, alto ritual Acá bailaban el chamamé, boludo Sigue habiendo ajo por todos lados ¿Esta es la casa rota de antes? Sí, esta es la casa rota de antes O sea que volvimos, ¿no? Ahí está Volvimos por acá Seguimos con las cabritas Terrible ritual satánico este ¿Podemos ir para allá o con los chanchitos? No, con los chanchitos no podemos ir Dice cementerio Taller Foro de ceremonias Ah, el foro de ceremonias Creo que estaba en la demo, ¿no? Que habíamos visto que se podía ir para allá A ver qué hay por acá No veo muchas cosas Hay una música medio extraña de fondo Ok, ya empezamos con los pases Y las cosas raras A ver qué dice esta nota Cerrado debido a la desaparición del inquilino A la mierda No, tranqui, 120 Parece mi barrio Está cerrado Ok, para ir a buscar los gallos Tenemos que venir después con la llavecita Y vamos a entrar acá En el único lugar que nos queda Prende la linterna, papu No hay nada Uy, sí, 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 sí Romper Golpeala, golpeala Con la cabeza, boludo Dale Uy, no No usa las piernas Nada Cuchillo Vamos Tenemos nuestra primera arma A ver Ahí está Y nos dio un medicamento Perfecto A ver el inventario Hermoso Acá tenemos para crear las cosas La foto de la familia Y nos podemos ir a la mierda Bien Tenemos arma A ver el puchero Tiene que haber alguien por aquí Esto es nuevo Esta sopita es de ahora Es de macaco Me parece A mí no me jodés Por acá hay algún Algún chavo Acaba de caer una lata Voy con el cuchillo Go ¡Ay! ¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¡Pará! ¡Escupitazo! ¡Me pegó! ¿Quién eres? ¿Quién te envía? ¡Nadie! ¡Otro gato! Hubo un accidente en la carretera ¡Ay! ¡Ay! ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué pasa? ¡Qué buenos gráficos, papá! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡Oh no! ¡Demíame! ¿Quién? ¿Quién? ¡Quién? ¡Dale, decilo! ¿Qué ha sido eso? ¿Tienes un arma? ¿Qué? ¡Un cuchillito! ¿Tienes que tienes un arma? ¡No! ¿Para qué? ¡Dame una! ¡Adejo! ¡Una motosierra! ¡Pero lo que tengo! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, gracias, gracias ¡Uy! ¡Vamos, eh! ¡Opa! ¡Disparó, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se lo llevó! ¡No! ¡No cae lasaño, güey, boludo! ¡Ay! ¡Para la concha de tu hermana! ¡Me llevo, me llevo! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Ay, qué feo! ¡Un cadáver! ¡Ay, hay un montón de cadáveres! ¡Ay, muchas más! ¡No, mierda! ¡Se escondían acá! ¡Uy, están todos re duros! ¿Qué hace de Carlos? ¿Todo bien? ¡No! Encima entre miles de bolsas de residuos ¡Qué desastre este! ¡Mira al Capitán América! ¡Pobrecito! A ver, muchacho Permiso, muchacho ¡Córrase! 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 ¡Ay, no! ¿Este es el viejo de recién? ¡Por Dios! No, es Mateico este Che, pero son como trofeos Los tienen todos acá abajo ¿Qué carajo está pasando acá? ¿Qué carajo está pasando acá? ¡Ay, la puta madre! ¡Uno nuevo! Chilocos son todos Capitán de América No sé qué pasó, eh Ahí atrás Ahí atrás se está moviendo algo ¿Lo ven? ¡Guarda! ¡Ah, la concha de tu madre! ¡Salí, salí! ¡Mudriento, salí! ¡Ay! ¡Es un hombre bobo eso! ¡Pero no está tan peludito! ¡Es un zombie! ¡Mierda! ¡Me arrancó un pedazo de mano! ¡Me arrancó un pedazo de mano! Ethan, la concha de tu madre Siempre perdés una extremidad En el principio de cada juego ¡Ay, no! Arranca perdiendo una mano Después ya hay que Le recuerdo una pierna ¡Vamos! ¡No! Pero no puse el cuchillo ¡Ay, tengo 10 balas nada más! ¡Ay, qué feo que sos! ¡Ay, no! Pero sos un poquito tierno, eh A ver, ¿puedo cambiar? ¡Toma! ¡No! ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Salí, gato! ¡Ah! ¿Por qué no me mordes esta? ¡Qué mal! ¡No! ¿Cómo dice eso? Me manchó la pantalla de sangre El desubicatres ¡Moriste! Ahí está ¡Listo! ¿Quedó muerto? ¡Mmm! Esto está más vivo que Perón El día del amigo, ¿eh? A ver, por la duda lo pinchamos Sí, no, está bien, está bien, está bien ¿Qué carajo fue eso, boludo? Bueno, tuvimos nuestra primera experiencia paranormal Y fue bastante tranquila, ¿eh? Perdí un dedo Y un pedazo de brazo Tranquilo Hay un fluido químico Perfecto ¿Qué tenemos? Hierbita, bien La primera pepi ¡Pepi! ¡Claro que sí! Ya empezamos con la parte de juego, juego Ahora, ahora sí No sé para dónde tendríamos que ir Pero bueno Este muchacho me dejó como acá La puerta por acá, ¿no? No, no tengo la llave ¿Le disparó? No sirve nada Ok Volvamos a la casa A ver si encontramos algo por acá ¿Qué? Por acá es donde vivía el viejo Por ahí hay algo acá atrás Mirá Cortacadenas Perfecto Usaron el mismo item Que en el Resident Evil 3 ¡Qué crack! ¿Y eso? Ah, es luz, es luz ¿Podemos romper? No, no me deja volver atrás Ok Bueno Vamos a romper la cadena Esta Ahí está Usamos cortacadenas Nos separa el inventario de armas Del inventario de objetos ¿Qué? ¿Te enviaron? A ver Un río Acá al río Paraná Esta alfalfa Tiene una pinta De esconder algo No, no hay nada Perfecto Hay como muchos lugares Para donde ir, ¿eh? O no En realidad Hay uno solo Pero estoy medio perdido Ok Pero vamos a tratar De seguir Lo que nos guie Nuestro corazón ¡Ay! Mierda Se llevaron al show Y mirá la casita del perro Pobrecito A ver Pasemos Uy Uy Le están dando Esos son nalgas chocando ¿Eh? Le están dando Rápido, rápido No, ¿qué hizo, señor? A ver Interactuar Nada Ok, al pedo completamente A ver, ¿qué tenemos acá? Vanitas de pistola Muy bien Oh Uy Se ve que están los días Está complicado el tema Re chancho Che, es terrible esto Me cerró la puerta el hijo de puta ¿Pero cómo hizo? Tiene poder psíquico Ah, puedo bloquear la puerta A ver, espera Ahí está Ahí está No sé si es bueno o es malo Lo que acabo de hacer Porque en realidad me encerré con el bicho Pero bueno, dale ¡Ay! ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ok, se ve que a los hombres lobos No les gustan los cuervos, ¿eh? Porque se los comen crudo Mirá ¡Ay! Es la cocha de tu madre ¡Qué hijo de puta, boludo! Está lleno de scrimos esto La puta que lo parió Ahí cayó un fiambre, boludo ¿Qué pasó acá? ¿Puedo saltar ahí? No, ¿qué voy a poder saltar? ¿Y ahora dónde voy? Porque me encerré Un doboli ¡Ay, no! ¡Están afuera, están afuera! ¡No! Pero son como 20, boludo Yo me quiero escapar A ver si puedo empujar esto No, no me deja No me deja Van a venir Ahí están por todos lados Vinieron todos Son como cuatro La concha de tu hermana ¿A dónde voy? ¡Ay, ay, ay! ¿Y vos quién sos? ¡Ay, pelado, sucio! ¡Ay! Muere, muere No, pero son una banda ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡Recargar! ¡Ay! Me mordió toda la cajeta Eso que está normal, ¿eh? ¿Ya ti naranja? Ahí va Recargar Me curé, me curé, me curé ¡Salí, salí, mugriento! ¡Ah, por Dios! Ahí va Yo me iría corriendo acá No sé si se va a morir o qué Ahí le explotó la cabeza Bien, fue un crítico eso ¿Se habrán asustado? No, ¿qué se van a asustar? Se son de aluminio estos hijos de puta Empujemos esto Sáquémoslo ¡Ay, no! Le falta un pedazo de mano oposta, boludo Está como sioli Abrí, abrí la puerta Volvió a funcionar la radio Si hay algún superviviente Vengan a mí ¿A dónde? ¡A la casa de Luisa! ¿Supervivientes? ¿Supervivientes? ¡Mierda! A ver, hablamos acá Espero que no haya quedado ninguno por acá dando vuelta ¡Uy! Mirá el chocolate que dejó en el piso Seguramente vamos a tener que seguir ese camino ¡Ay! Me está esperando, mirá ¿Lo ves? ¡Ay! Por todos lados, boludo La concha de su madre Pero no son como zombies normales Se bancan 30 tiros ¿Cómo haces? A ver, acá Romper Comisión de pistola Tres balas me dio Pero qué mugriendo que sos A ver, este, vos ¿Qué me mirás de ahí? Ahí va ¡No! Se transformó Y sí, boludo Yo también ¡No! ¡Vienen de todos lados! ¡Hijo de puta! No me digas que hay que jugar este y esto ¡Eso! Me gustó ¡Dámela! 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 Sobreviví al ataque Tranquilo, tengo una amiga Ahí va ¡Chic, chic! ¡Vamos! ¡Cierra acá! ¡Excelente! ¿Qué tenemos acá? Polvoreta Bloquear con ese botón Eso es lo que estaba buscando Ahí va Más pólvora Un saco de harina Ok Sé que ve que le quiere meter un... Un nariguetazo No, no dice eso Ahí va ¿Qué hay en el saco de harina? Nada Tengo solo dos balas de escopeta igual, eh Así que preocúpense A ver si le puedo pegar ¿Murió? No te va a morir Ah, sí, sí, se murió Ok Pará Vamos a ver si podemos crear algo de munición Eh, no Necesitamos dos de chatarra Y dos de pólvora Ok No podemos Hay más balas de pistola Me están acosando por todos lados estos tipos Por Dios A ver Otra pepi Me equiparon hasta la mierda Eso es bueno Vamos a bajar por acá ¡Bajá, bajá, bajá! Ahí va Creo que vamos por buen camino Acá hay más chatarra ¿Y eso? Ah, están por afuera Saco arena Está relleno de arena Ok Corte No sé para qué ¿Crear munición? ¿Abre el inventario? ¿Llegó esa? Hay fuego acá ¡Eh, no! ¡Chueve flecha, boludo! ¿Qué están flasheando? Pará Son arqueros Encima estos pibes No, ¿qué acabo de hacer? Bueno Me se ve, me se ve mal ¿Esto se abre? No Corre amigo, corre ¡Sale de ahí, maravilla! ¡Ay! No Me va a morder de vuelta la cajeta ¿Cómo muerden, Dios? Una mordida Ya estoy en naranja No lo puedo creer No, 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 no Corran, muchachos Acá Agárralo, agárralo ¡Ay! ¡Pará, párá! No, no, no Está re complicado esto, eh Están por todos lados Tengo que entrar a esta casa De alguna manera ¡Mierda! ¡Traba, traba, traba! Eso ¿Cómo sobrevivo a este ataque, loco? No tengo ni idea Oh, por Dios Balas de escopeta Bien Necesito crear algo para curarme Uno solo Acabo de sacar un trofeo No importa Vamos, dale Curate No tengo ni idea, Ethan Hace lo que puedas Acá hay hierba Bien Vamos a esperar a que entren Y cuando entren Explotamos esto ¡Toma! Bien Lo matamos ¿Por qué tiran flechas? Esto sí que no lo entiendo, eh No, solo una banda, boludo ¿Qué es eso? ¡Es el peludito! ¡Es el peludito! ¡Ay! ¡El peludito! ¡No, no! ¡Viene el peludito! ¿Dónde saco? ¡Corre, boludo! ¡No! ¡Me trabó! ¡Me metió el peludito! ¡Está lleno de tipos! ¡Y este que es otro peludito! ¡No! ¡Están por todos lados, boludo! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Dame una granada! ¡Dame algo! ¡Por Dios! ¡Una de choclo, dos de choclo! ¡Cuatro de choclo! ¡Ay! ¡Me pichó! En realidad debería guardarme estas balas para el especial, ¿no? A ver este ¡No! ¡No, no! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Ay! ¡Cómo pegan estos pibes! ¡Loco la puta que los parió! ¡No, no, no! ¡No hay manera, eh! ¿Y quién me tira flechas? ¿Vos? A ver Se murió Bien Uno menos ¡Ay! ¡No! ¡Salí! ¡Salí! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Listo! Fluido químico ¿Y qué más? No Este Este es el que me falta Ok Y los pesos ley Ahí va Me queda solamente el gigante que está pasando ida y vuelta Pero tranqui Crea munición ¡Opa! ¡No! ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? ¡Salí! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Pensé que era una nevación especial ¿A dónde me tiró? ¿A dónde mierda estoy? ¿A dónde? ¡Un caballo! ¡Andan a caballo este tipo! ¡No siento nada! ¡Boludo! ¡La concha de tu madre! ¡Salí mugriento! ¡No! ¡No peludito no! ¡No! Y hasta acá llegamos queridos místicos Con el primer video de Resident Evil Village No puedo creer que ya estemos jugando este juego Tanto que lo esperamos Y ya lo tenemos en nuestras manos Y lo estamos disfrutando Déjenme un comentario Diciéndome ¿Qué les pareció este inicio? Esta aventura nueva de Ethan Winters Con su hija en la búsqueda implacable Parece la película de Lely Nielsen Pero bueno Una cosa de locos La verdad que me estoy persiguiendo un peludito gigante En vez del venocito Me trae malos recuerdos Pero la estoy pasando muy bien Y seguramente vos también te estés divirtiendo ahí Así que eso es lo que me pone muy feliz Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video Si te gustó deja un like Y déjame agradecerte doble En el caso de que sea la primera vez que ves este juego Y que sea conmigo Porque para mí es un cariño De que nos asustemos al mismo tiempo con las mismas cosas Así que nada También quiero agradecerle a todos los que estuvieron en la maratón De Resident Evil que hice en Twitch En Vicio Sin OK Vayan a seguirme si no me siguen Porque vamos a extender la maratón Y vamos a seguir jugando otros títulos Que no son numéricos Pero están dentro del canon de Resident Evil Como el Revelations y otros Así que no se los pueden perder Muchas gracias a todos Los veo mañana a las 7 de la tarde Con otro video Con la segunda parte de esto Y recuerden que todos los días A las 7 de la tarde Tenemos Resident Evil Village Hasta el final ¡Hasta luego!